Pensamientos poderosos generan resultados igualmente poderosos, transformando la realidad. La sabiduría es nuestro pensamiento solucionador, una fuente de bendiciones continuas. Para cultivar pensamientos poderosos, debemos nutrirnos de fuentes que enriquecen y bendicen nuestra vida. Es esencial desechar pensamientos destructivos y limitantes, practicando la sabiduría que protege y promueve prosperidad. La verdadera fuente de sabiduría se encuentra dentro de nosotros, en nuestro origen más profundo y eterno. Tomémonos momentos para repasar en silencio, agradeciendo lo que tenemos y esforzándonos por dar siempre lo mejor. Cada día, elige la sabiduría y los pensamientos poderosos para crear un futuro lleno de prosperidad y honor. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal y regálame un me gusta.